Las 13.42 minutos, una de la tarde y 42 minutos, estamos de nuevo y estamos con noticias, o más bien hoy tenemos, tal como lo habíamos anunciado en la mañana, una entrevista con un compañero, con un compatriota inmigrante y que, tal como señalábamos, aspira a llegar al Ayuntamiento de Sevilla. Vamos a pedirle que sea él el que nos diga su nombre, su apellido y de dónde. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros la gracia a ustedes, a Radio Integración de Andalucía, a la Asociación Ecuatoriana del Barrio de la Macarena, por habernos permitido expresarnos y poder llegar a nuestro colectivo. Yo soy Lagarder Dancio, soy ciudadano sevillano, llevo 10 años residiendo en la ciudad, soy licenciado en trabajo social, soy trabajador de la justicia, trabajo como traductor del idioma rumano e inglés, y, bueno, un activista pro-derecho humano, especialmente para los colectivos de inmigrantes y minorías étnicas. Lagarder, tu acento me hace pensar que no eres sevillano del nacimiento. ¿Dónde naciste? Claro, es que muchas veces nosotros nos fijamos en el sitio en el que hemos nacido. A mí mi maestra me decía una cosa, lo importante no es donde nacemos, lo importante es donde trabajamos, donde sembramos, donde aportamos. Y yo me siento más sevillano que rumano, es aquí donde he dado mis frutos, es aquí en esa ciudad donde he podido crecer profesionalmente, personalmente, y nosotros pensamos que da igual el lugar de nacimiento. Lo importante es donde uno nace y tiene usted razón, ¿sí? Que mi acento muchas veces me... Te delata. Sí, tiene razón. Bueno, Lagarder, cuéntanos un poco desde cuándo y cómo surgió la posibilidad de terciar en las filas de Podemos, que es, como todos sabemos, una agrupación política totalmente nueva, que ha resurgido de diferentes problemas sociales que se han presentado en España, y que en Sevilla o en Sevilla hay una representación y de la que tú, como venido de otra parte, también estás integrado a estas filas de esta tienda política. Muchas gracias. Gracias, pues, pues, si me gustaría, antes de todo, pues, informar, pues, a la gente, a la gente que es fiel a su radio, que sobre todo en gran proporción, pues, pues, puede ser la gente de la asociación ecuatoriana, los inmigrantes de aquí del barrio de la Macarena, Podemos, pues, surge del movimiento 15M, surge de la gente de la calle, de la gente oprimida por la actual política nefasta del Partido Popular y el PSOE. Siempre he sido activista y he luchado en la calle. Realmente, cuando surgió lo de la Europea, de Podemos, yo asqueado de lo que estaba pasando en Sevilla y la lucha anticorrupción, porque siempre he centrado por mis acciones en la lucha anticorrupción, porque yo considero que la corrupción es la raíz de todo lo malo, de lo que nos está pasando. Y, entonces, pues, he ido a Dinamarca y el mes de enero, pues, he vuelto, porque en Dinamarca, pues, parece que la escuela, el país libre de corrupción, pues, parece que he entrado en una banda mafiosa que se lucraba con la ropa, que vemos el señor alcalde Zoido ha firmado por un convenio con Humana People to People, con los contenedores verdes, que usted lo ve en la ciudad. Pues, ese contenedor, toda esa ropa, llega a un centro en Dinamarca que, posteriormente, la vende, el lote, el lote a 6, 10 euros a los africanos. Y, entonces, pues, todo esto nosotros lo denunciamos en la policía en Dinamarca. Y, claro, está, porque cuando he visto también esto, me he llevado a una gran decepción. Y he vuelto otra vez, pues, a mis raíces, que es la ciudad de Sevilla. Volviendo a la ciudad de Sevilla, he visto que ya se estaba gestando y organizando el Podemos Sevilla. Y, entonces, claramente, pues, he ido y, desde entonces, han pasado cerca de 8 meses y llevo sembrando en mi círculo, que es el círculo de la Macarena, de mi barrio. Ah, tú vives aquí en el Cerezo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Somos vecinos? No, vivo cerca del Hospital Macarena. Sí, somos vecinos, claro. Ah, 550 pasos. Sí. Y, entonces, pues, en las asambleas, que son la forma, es el método de trabajo de Podemos, a mí me fascinan, porque como educador, profesor en 24 Centro Educativo Público, lo que yo veo en la asamblea es la escuela que nunca tuvimos. Es la participación, la espontaneidad de la gente. Es un reflejo de la sociedad, las asambleas. Y, entonces, pues, a mí me enganchó mucho esta forma de trabajar de la gente en círculo y en asamblea. Y enriquece mucho, porque conoce mucha gente, conoce la problemática de tu propio barrio. Y, bueno, Podemos, como usted bien sabe, a nivel nacional ha aprobado tres documentos, político, organizativo y ético. Ya tiene una directiva a nivel nacional, un Consejo Ciudadano Nacional. Y, ahora, nosotros estamos con el proceso constituyente municipal, nos estamos organizando para dotar de una estructura, pues, a nivel municipal de la ciudad de Sevilla. Y, entonces, pues, le explico así brevemente para que la gente pueda entender un poco. Y, entonces, los candidatos, la gente de los círculos, pues, del periodo 25-30, pues, han presentado su candidatura dentro de su círculo. Yo he sido avalado por el círculo de la Macarena. He presentado mi candidatura, ya que me vi obligado y, además, por responsabilidad, a representar, pues, a nuestro colectivo, a los que nos interesan, la inmigración y las minorías étnicas, pues, que entrarían todos los colectivos, como gitanos caló españoles, los gitanos rumanos, tan castigados en nuestra sociedad. He presentado mi candidatura, los compañeros del círculo de la Macarena, pues, me han avalado, me han apoyado. Y, a partir de este momento, pues, empieza el trabajo. Empezamos a construir un proyecto. Y nuestro proyecto se llama por una Sevilla plural y multicultural. Proyecto que, del 30 al 5, pues, los compañeros, todos, que estaban avalados dentro del círculo, pues, podía presentar su propuesta, proyecto, a las demás listas, que se podría, pues, confeccionar. Sinceramente, a mí me hubiera gustado, porque nuestra propuesta, nuestro proyecto, estuviese, pues, integrado en alguna de las dos listas, porque actualmente, para las elecciones municipales que tenemos dentro de Podemos, tenemos dos listas. Una lista que se llama Sevilla sí Podemos, y otra lista que se llama, claro, que Podemos. Y, luego, hay candidato para la secretaría de sí Podemos, es el profesor de la Universidad Sevilla de Derecho Constitucional, que se llama Joaquín Uria, de la lista Sevilla sí Podemos. Y la otra lista, claro que Podemos, que está liderada por la funcionaria de la justicia, Begonia Gutiérrez. En este periodo nosotros hemos intentado, pues, dejar, acercar nuestro proyecto a estas dos listas, y, bueno, pues, el periodo es muy corto, todo va muy acelerado, y yo creo que, bueno, que se ha perdido un poco de vista, pero, bueno, nosotros, se ha perdido un poco de vista, en el sentido que yo creo que estamos en un periodo tan acelerado, y entonces, pues, los compañeros, yo creo que nos lo han hecho de forma intencionada, y un poco que nuestro proyecto, pues, ha quedado un poco fuera. Y por eso nuestra candidatura, pues, va por una lista no agrupada en lista. Y yo, pues, encabezo, pues, esta propuesta, porque quiero dar la batalla para que nuestra voz sea de los inmigrantes. Se incluye una candidatura dentro de cualquiera de las dos listas, según me parece, ¿no? No, las otras dos listas que tienen un secretario general, cada una, y 24 miembros, y en esta lista, pues, no hemos podido, pues, entrar, ¿no? No tenemos nuestro proyecto. Por eso surge este proyecto, porque nosotros esperamos hasta el último momento. Este proyecto lo hicimos en la última 24 horas, cuando ya se acababa el plazo para presentar oficialmente la candidatura. Y entonces nosotros lo presentamos, porque ya vimos más o menos la configuración de las dos listas, y entonces, pues, ninguna de las dos, pues, tenía la prioridad. Ha tenido en cuenta las minorías a las que tú vas a hacer. Totalmente, totalmente. Es nuestro objetivo. Y además, si usted más adelante, pues, yo le explicaré un poco cuáles son nuestras prioridades dentro del proyecto de esta candidatura. Sí, sería interesante, expliques. Al hablar de minorías étnicas, ¿qué propones? ¿Qué iniciativas tienes? A ver, no sé si usted conoce, a nivel nacional, cuando Podemos, pues, ganó los cinco euros diputados, un gran referente para mí, y además que tengo todo el respeto, es el exfiscal Villarejo, que presentó, pues, en la Unión Europea una directiva, una directiva que estaba centrada, pues, en el respeto a los derechos humanos, a los inmigrantes, y especialmente un plan anticorrupción. Y entonces, pues, nuestra propuesta, pues, nace, digamos que hemos tenido como referente, pues, la directiva Villarejo, porque la directiva Villarejo, realmente, yo creo que nos ha movido a muchos inmigrantes a que participemos dentro de Podemos, porque hemos visto aquí una clara contundencia por parte de Podemos, de considerarnos a todos y todas ciudadanos, ya, porque nosotros, hay un lema en la directiva Villarejo que dice que nadie, que ningún inmigrante es ilegal. Y entonces, esto a mí, imagínese usted como inmigrante, diez años en Sevilla, a mí me ha movido mucho, y reconozco que la directiva Villarejo, a mí me encanta, porque es una directiva muy contundente, muy crítica, con la actual situación de la inmigración en la Unión Europea. Y entonces, una de nuestras prioridades es el padrón municipal para todos. ¿Por qué el padrón? Ya reconocemos, ya sabemos, porque los círculos, con los amigos, con la gente que nos asesora, nos han dicho que la propuesta debería, que se tenía que trabajar un poco más adelante cuando se hacía el programa electoral. Pero nosotros queremos ser claros desde el principio, nosotros no podemos esconder nuestra prioridad y lo que es nuestro ADN. Y además de todo esto, es que preguntamos a la gente en la calle. Y cuando digo a la gente, ¿sabe usted a qué tipo de gente preguntamos? A la gente de aquí de Cerezo, a la gente como los rumanos que están rebuscando en la basura, sin ningún derecho humano en esta ciudad, aunque llevan seis, siete años viviendo en esta ciudad. A la gente de los barrios marginales de esta ciudad. Y a ellos le hemos preguntado, ¿y sabe usted cuál ha sido la petición más exigida por los colectivos que nosotros representamos con esa candidatura? Ha sido el padrón municipal. Y es que tiene toda su lógica. ¿Por qué? Porque el padrón municipal te da la ciudadanía, te da el reconocimiento de ser vecino ciudadano de la ciudad de Sevilla. Además hay una directiva a la Unión Europea. También la ley de base de régimen local también establece y obliga a los ayuntamientos a registrar a todo aquel vecino que convive en un municipio, ya que si no lo registramos es que él pierde la capacidad de participación y además no es un agente activo de su propia comunidad. Por ejemplo, como puede ser, se le restringe el derecho a participar y votar y dar un cambio en su propia comunidad. Se le restringe el derecho a beneficiarse de los derechos básicos en una situación como la actual de crisis económica. Le digo sinceramente, el colectivo más castigado de nuestra ciudad son los colectivos de etnia gitana, tanto españoles y romanos. Españoles, aquí por ejemplo, gitano tenemos 23.000. Gitano tenemos, según un informe de Agro Sur, la empresa de recolección de metales, que dice que solamente en Sevilla hay 7.000, de lo cual son 5.000 los romanos. Y la mayoría, 90%, están rebuscando en la basura, están reciclando en los contenedores. Nosotros también, como usted bien sabe, luchamos y hicimos mucha presión al señor alcalde para que quitase la ordenanza represiva que quería multar a los pobres de la ciudad. Y claro, hemos conseguido un pequeño éxito, pero todavía ayer me enviaba una carta el señor alcalde diciéndome que la respuesta, porque nosotros hemos quedado en que en el ayuntamiento se anulaba la ordenanza y que un equipo de la municipalidad se ponía a trabajar para que sea una ordenanza inclusiva. Nosotros lo que miramos en esa ordenanza es la parte inclusiva, no represiva, porque pensamos que con castigo no se puede solucionar la situación de pobreza de la ciudad. Y ayer recibí una carta del ayuntamiento diciéndome que se aplaza a otro mes en contestarme a mis peticiones, a la carta que hemos hecho, porque queremos participar y sobre todo conocer cuál es la nueva metodología con respecto a la ordenanza. Y entonces, pues, una de nuestras prioridades, y vamos a defender todo hasta el final, ¿no?, en Podemos, porque Podemos es una herramienta que no puede servir y además para conquistar derechos. Y el patrón municipal es que es innegociable. Tenemos un antecedente, el municipio Azagaraga, de País Vasco, está aplicando la directiva europea, está empadronando a todos los romanos, a todos los inmigrantes que están viviendo en este municipio de 8.000 habitantes. ¿Sabe usted lo que se ha conseguido? Se ha conseguido que el municipio ha bajado considerablemente el índice de pobreza de la ciudad, de aquel municipio. Empezaron hace tres años, empadronaron, el propio ayuntamiento empadronó a esta gente, en la casa del pueblo, que el ayuntamiento es la casa del pueblo, y registró a los pobres, ¿no? Y a partir de este momento, ya que lo tenemos registrado, los servicios sociales empiezan a actuar, a actuar, a intervenir, porque ya lo sabemos, tenemos unos datos, sabemos quiénes son, identificamos la problemática y actuamos. Pero claro está que en la ciudad de Sevilla nunca se quiere empezar la cosa desde abajo, construir, ¿no? ¿Cómo empezamos una casa desde arriba, desde el tejado? Vamos a ser serios, ¿no? Y entonces mi compromiso como activista y ahora miembro de Podemos Sevilla va a ser innegociable esta prioridad del padrón municipal para todo, porque el padrón abre la puerta, los servicios sociales, abre la puerta a la ciudadanía y a la participación de todos los vecinos. Representamos el 14% de la ciudad de Sevilla. Le puedo ofrecer unos datos del último informe. Por ejemplo, tenemos dos fuentes, el Observatorio Permanente de la Inmigración de Andalucía, un instituto que hay aquí en Andalucía, que realiza informes y estadísticas sobre el fenómeno de la inmigración, y otro informe del Instituto Nacional de Estadística. Pues más o menos los dos informes del año 2003, con respecto al padrón municipal de Sevilla, pues nos da los siguientes datos. Inmigrantes, 76,629 habitantes, de lo cual el colectivo rumano y marroquí es el mayoritario en nuestra ciudad. Luego, usted sabe que en los últimos años, por ejemplo, que cuando nos pusimos a crear este proyecto, miramos también los últimos años. Y usted sabe que cuando empezó la crisis, pues el colectivo ecuatoriano empezó con el plan retorno y entonces por mucho han vuelto a su país, porque era uno de los colectivos mayoritarios, sobre todo aquí en la Macarena. Pero con la crisis, con el desahucio y toda la problemática que este colectivo está sufriendo también en la actualidad, pues ha hecho que mucha familia llegue a la datación de pagos y se ha podido irse a su país. Y también tengo entendido que el gobierno ecuatoriano, Rafael Correa, pues se ha implicado mucho y sobre todo, pues, asesorado por parte de Ecuador, se han puesto abogados para asesorar a esta familia que estaba en riesgo de perder la vivienda. Y eso consideramos nosotros que es la actitud de un país. También queremos dar los datos, pues, como le he dicho, 76.000 inmigrantes, de lo cual el colectivo rumano y marroquí es mayoritario. Luego tenemos los gitanos caló, que son la minoría étnica gitana española. Se llaman caló porque el caló es su dialecto en el que se comunican. Y según estos informes, en la ciudad de Sevilla, pues tenemos 23.000 gitanos caló. Y luego, según el informe, a grosor, pues 7.000 habitantes procedentes de Rumanía, de lo cual solamente 2.000 están empadronados en el Ayuntamiento de Sevilla. Y entonces nosotros hacemos referencia a estos 5.000, porque estos 5.000 son los que están en la calle, rebuscando la basura. Y luego da la casualidad que coincidimos con el mismo informe de Agro Sur, que nos da los mismos datos, que dicen Agro Sur es que lleva a toda esta empresa que recolectan los metales, porque hay muchísimas empresas, se ha creado allí un negocio inimaginable. Y entonces yo he ido a esa empresa porque cuando el ecologista, el rumano que recoge o cualquier persona pobre de la calle, cuando va a la chatarrería le piden la documentación. Y entonces pues le dan una especie de factura y entonces está un poco regulado, pero regulado por parte de esa empresa. Pero ellos son indefensos. Ellos no son ni dados de alta como autónomo, no son nada. ¿No? Incluso me decía un escritor... Mi padre en mi cobra viva. Claro. Pero me decía un escritor... Hay que ver qué falsedad de esta humanidad, que habla tanto de la humanidad y de los derechos humanos. Este colectivo del humano, ese ecologista que están limpiando nuestra ciudad, ¿sabe usted? Llevan 12, 13 horas pues recolectando metales, todo lo que tiramos nosotros en los contenedores. Y al final de su día, ¿sabe usted lo que hacen? Pues van a Lidl, a Mercadona, porque esta gente se tiene que alimentar y comer. Y todo ese dinero, 10 euros que a lo mejor se han ganado, pues solo gastan en comida. Comida que luego se revierte en IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este individuo, ¿no? Este perseguido ha pagado IVA, pero él no tiene derecho a nada. Sí, de todas formas consume. Y me parece injusto, porque son vecinos que consumen, pero nosotros no lo miramos como consumidores, lo miramos como seres humanos, como seres humanos que somos todos y con derechos. Todos tenemos derechos. Y luego, pues ese colectivo son 5.000 habitantes. Y entonces la totalidad, porque Sevilla, según el último informe, ha perdido cerca de 20.000 habitantes en los últimos años y ha bajado de los 700.000 habitantes, en la ciudad de Sevilla, pues representamos cerca de 110.000 habitantes. Y entonces nosotros consideramos más que necesario que Podemos, pues escuche nuestra voz, y estar dentro de Podemos y dar el cambio. Y lo miramos desde la unidad, porque nosotros no queremos, como han hecho los otros partidos de la casta, PP y PSOE, coger como un segmento separado la inmigración. No, nosotros queremos estar dentro de Podemos y desde la unión ver esa problemática. Pero también queremos esa pluralidad, que se escuche la voz de todo el mundo, que sean chatarero, que sean ama de casa, que sean de donde sean. Todo el mundo tiene que participar en este proyecto maravilloso como es Podemos. Y entonces nosotros por esto, pues defendemos y luchamos por la participación democrática. Si usted quiere luego, pues también le puedo hablar de las otras prioridades que tenemos. Y lo que sí que considero muy importante, como usted también lleva la asociación ecuatoriana de aquí, de Sevilla, explicar cuál es el procedimiento para que la gente pueda inscribirse y participar en este proceso. A eso me quería referir. Cuando tú hablas de que sería obligación del ayuntamiento de empadronar, yo también considero que son los propios ciudadanos los que deberían mostrar ese interés. Por ejemplo, en los últimos tiempos llegan de Centroamérica, tenemos un colectivo que cada vez crece más. Y por temor o por lo que sea, no se empadronan. Entonces, a esa gente invocarles para que no tengan ningún temor, sino por el contrario, se empadronen. Y para el tema electoral, desde esta emisora, desde hace unos... desde enero del año que terminamos, hemos emprendido una campaña de concientizar a los oyentes para que se acerquen a cada uno de los ayuntamientos y muestren ese deseo. Ahora mismo estamos en un periodo, estamos prácticamente abiertos a la... el plazo, se vence el 15, en algunos casos, en otros el 30. En todo caso, es del propio ciudadano el que tiene que decir soy útil. Y mi voto cuenta, mi voto vale. Totalmente. al ser vecino de los ayuntamientos, es el propio ciudadano el que está obligado en registrarse y decir en las próximas elecciones quiero que tal o cual, en el caso de integración radio nosotros no todavía, todavía y esperemos no hacerlo, no nos decantamos por ningún partido político ni agrupación, sino por el contrario que sea el propio ciudadano al escuchar cada una de las propuestas, el que valore y diga Podemos, Izquierda Unida, PP, PSOE, los partidos que realmente propongan algo que beneficie al mismo colectivo. Me gustaría saber el criterio de Podemos, tú como activista, en días anteriores entró en vigencia la ley de protección ciudadana y eso afecta directamente a los inmigrantes que vienen del otro lado. Sí, la ley Mordaza, ¿no? A eso se refiere, sí, sí, sí. La ley de protección ciudadana, en todo caso, entonces, ¿qué opinión tienen al respecto o qué se ha planteado en el Parlamento? A ver, esta ley está claramente, también me gustaría, sí, gracias por la pregunta, hablar de la ley Mordaza y también luego de nuestro plan para que desde Podemos la gente pueda participar con respeto al padrón municipal. Claro está que la gente también tiene la responsabilidad de empadronarse, pero como usted bien conoce la pirámide de Maslow en trabajo social y que esa pirámide es fundamental para nosotros, la gente cuando empiezan a participar, antes de participar, tienen que tener cubierta una necesidad básica y entonces nosotros entendemos que esta persona que no muestra interés por el empadronamiento o que desconocen, porque muchos de ellos desconocen estos plazos, ¿no? Y como bien usted decía, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística ha abierto el plazo para que todos los inmigrantes comunitarios y no comunitarios, no comunitarios que entran a América Latina y de los demás países tienen plazo hasta 31 de enero acercarse al ayuntamiento y pedir la solicitud para recibir en su casa el censo electoral. Y lo comunitario que entraría a Bulgaria, a Rumanía y los demás países de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre tienen la fecha límite para solicitar al ayuntamiento el censo electoral. Eso es fundamental para la participación en los comicios electorales que vamos a tener el próximo 25 de mayo. Y entonces nosotros, en vez de estar con esta candidatura, pues nosotros teníamos que estar más involucrados en los barrios para ir informando, hacer una campaña muy fuerte de información para informar a todos los inmigrantes de este derecho que tienen para ir al ayuntamiento y pedir esa solicitud, el censo electoral. Porque es un trámite sencillo. Y entonces, pues aquí también nosotros en nuestro plan de trabajo, pues tenemos esa campaña de inscripción en el censo electoral. Y entonces, pues con Podemos Sevilla, pues tengo la esperanza de poder poner en marcha, pues a finales de diciembre, principios de enero, una campaña fuerte para que toda la persona pueda participar. Con respecto a la ley Mordaza, que ha aprobado nuestro ministro del Interior, Fernández Díaz, que consideramos una ley represiva, como bien usted sabe, los movimientos sociales y la participación en la calle, el derecho a la participación, es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Con esta ley se restringe se restringe el derecho a la manifestación, a los encuentros ciudadanos que se pueden dar y sobre todo consideramos que esta ley es un atentado contra los derechos humanos de las personas. y entonces el gobierno actual del Partido Popular pues lo que pretende con esta ley pues callarnos y no dejarnos participar y ser críticos con sus políticas que nos han llevado a esta situación de miseria, de emergencia social que tenemos en España y sobre todo pues Andalucía es una de las comunidades más castigadas y si quieres te digo por provincia que es Cádiz es Jaén Huelva y las demás y por ejemplo en Cádiz tengo entendido que la tasa de desempleo y de pobreza es la más alta de toda España incluso de la Unión Europea si no recuerdo un informe que había leído hace una semana y entonces claro está con esta ley Mordarsa pues nuestro ministro del interior trata de limitarnos y restringir nuestro derecho de participar manifestarnos porque la gente el único espacio que nos ha quedado es eso de la movilización de la protesta y dentro de Podemos esto se ha ido bien organizando y dentro de Podemos la gente ha visto esta herramienta y se moviliza y participa en las manifestaciones desde aquí también quiero transmitir y transmitir por parte de nuestro colectivo nuestra solidaridad con los compañeros de Infoca que están acampados llevamos varios meses acampados frente del Parlamento de Andalucía exigiendo mejoras salariales y derechos laborales y desde aquí pues transmitimos toda nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras que están en huelga de hace meses en frente del Parlamento bien ha sido fructífera la presencia de Lagarder Danciu Danciu sí Lagarder Danciu de procedencia ¿de qué parte de Rumanía? del sur del sur del sur además la ciudad donde nací y crecí es una ciudad de diez mil habitantes pequeñita pero esta era la ciudad del emperador Trajano y entonces está cerca del Danubio en la frontera con Bulgaria y en esta ciudad pues el emperador Trajano pues construyó todos los palacios hoteles cinema y entonces una ciudad muy peculiar muy particular ¿no? y me siento orgulloso y esos días la verdad que he visto que el ayuntamiento de mi ciudad ha colgado en su página web nuestra candidatura y he informado pues desde el ayuntamiento han informado a los ciudadanos de mi propia ciudad donde he crecido que si alguien está en España en concreto en Sevilla que tiene que apoyarnos y la verdad que me ha llenado de mucha esperanza y sobre todo de una alegría alegría ¿no? porque tuve la ciudad donde ya lleva muchísimo año que no te has pasado para ver a los vecinos y la verdad que me ha llenado de emoción ver que el propio alcalde es un alcalde independista pues que apoya a Lagarder que de pequeño era un activista yo vivía en una acogida de niños abandonados por el régimen de Sausesco y desde la acogida con nueve años pues yo denunciaba al director de la acogida por abusos sexuales y denunciamos pues las subvenciones que se estaba dando los negocios que tenían con las acogidas de los niños huérfanos y entonces pues la ciudad claro que me conoce muy bien porque siempre he sido muy comprometido con la gente débil con la gente honesta trabajadora y sobre todo la gente que que siempre yo la llamo la gente sin voz porque de pequeño tengo un sueño y sigo hoy día soñando quiero dar voz a la gente sin voz dar voz a la gente sin voz es la cosa más maravillosa del mundo la gardez del danciu de sur a sur en todo caso gracias por venir a integración radio a ustedes cuando quieras te pasa si seguimos charlando todo el mundo acerca de tus iniciativas tus proyectos en lo que tiene que ver a a Podemos Sevilla si se puede Sevilla si se puede también por último si claro que se puede y todo si si mucho lema además hay una hay una de ellas que más me gusta el miedo ha cambiado de bando si ha cambiado por último si me permitiría usted antes de finalizar pues me gustaría transmitir a nuestro colectivo a todos los inmigrantes a los colectivos pues de los barrios de la Macarena Cero Amate la 3000 vivienda que por favor del 26 al 30 se abre el proceso de votación que entre en la página web de Podemos en participa que haga la inscripción la gente que nos ha inscrito y que participe en ese proyecto ilusionante para todo para dar el cambio también quería transmitir nuestro apoyo nuestra candidatura independiente apoya para la secretaría apoya a la funcionaria Begonia Gutiérrez y y a la gente de la lista de Claro que Podemos porque Claro que Podemos se acerca más a nuestras peticiones como el plan anticorrupción la directiva Villarejo y lo presupuesto participativo tienen alguna prioridad que coinciden con nosotros y entonces queremos también expresar y decirle a la gente que apostamos por Claro que Podemos y por la secretaria Begonia Gutiérrez agradezco mucho a su emisora habernos dado la voz para informar a nuestro colectivo y claro que Podemos vamos adelante todo y vamos a ver cómo salimos de este proceso todos a ver si se puede galarder que haya suerte y buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias